como le decía una noticia positiva ya que han iniciado el pago del bono a las personas con discapacidad en el gobierno municipal de nuestra ciudad de Sucre. Quiero dar la bienvenida a Rodrigo Oña que está con nosotros para darnos más detalles de UMADIS sobre esto que está pasando y además para que las personas también puedan tomar en cuenta esta información. ¿Cómo está licenciado? Buenos días, bienvenido al Mañanero. Muy buenos días, muchas gracias por la cobertura, saludar a toda la teleaudiencia del Mañanero, en especial a las personas con discapacidad del municipio de Sucre. Se ha iniciado ya con el pago, ¿desde cuándo? ¿Hasta cuándo va a ser este pago? ¿Qué tienen que hacer las personas, por favor, con discapacidad para poder tener el mismo? Y obviamente cuidando también el tema de bioseguridad, el distanciamiento, la no aglomeración, y todo esto que se quiere. Bueno, evidentemente el día de ayer hemos dado, hemos tenido un acto de inauguración de lo que es la gestión del pago del bono de la presente gestión dos mil veintiuno. Se va a atender desde el día de hoy, bueno, de lunes a viernes, los horarios son de ocho y media a dos de la tarde. Se cabe a que puedan apersonarse a instalaciones del ex hotel, como antes ya lo había mencionado, iniciamos oficialmente desde el día de hoy, y como le indica la ley nueve siete siete, que es la que regula el pago de este bono, la cancelación se la va a hacer hasta el veinte de diciembre. Hasta el veinte de diciembre. ¿En qué horarios se están atendiendo, por favor? Repito los horarios, estamos de ocho y media a dos de la tarde, contamos con dos cajas, invitamos a las a los beneficiarios de este bono a que puedan acudir, respetando las medidas de de bioseguridad, teniendo el debido cuidado, entendiendo también que se trata de un sector vulnerable de la de la población, y que se pueda respetar este criterio que es evitar las largas filas, y gracias el control del de la entidad, como ya lo había dicho, lunes, miércoles y viernes, se va a atender a los beneficiarios que cuya terminación de carnet sea par, y los martes y jueves, se van a atender a los beneficiarios que tengan la terminación del carnet impar. ¿Hay algunas excepciones, licenciado, donde se van a poder tal vez atender a domicilio y demás, precisamente por la condición de de estas personas? Evidentemente, nosotros, bueno, desde gestiones pasadas, tenemos ya identificadas a personas con discapacidad muy grave que no pueden movilizarse con quienes tenemos contacto, y bueno, esto se coordina con nuestras autoridades superiores para poder visitarlos con el bono. Tenemos, como le digo, personas identificadas, a las cuales ya saben que los vamos a visitar. Más bien, si es que nos están viendo, indicarles que en cualquier momento van a recibir nuestra llamada y vamos a estar coordinando la visita. Para la actualización de datos también, licenciado, ¿tienen que dirigirse hasta el ex hotel municipal? ¿Cómo tienen que hacer? Porque hay personas que nos dicen hemos cambiado de domicilio, de teléfono, y ahora ¿cómo hacemos? Tenemos miedo que ya no accedamos a este pago y demás. Bueno, el número de contacto es el siete cincuenta y cuatro cincuenta y cuatro nueve nueve ocho, para cualquier consulta, para para cualquier registro, y bueno, exposición de del caso, y si el caso amerita, se lo incluye a la lista para ser visitado. Como le indico, son personas muy graves que tienen la imposibilidad de de poder llegar a a las instalaciones del ex hotel municipal. Muy bien, seguramente van a tomar en cuenta entonces a las personas con discapacidad, o tal vez quienes conozcan a las personas con discapacidad, para hacerles ya llegar este aviso, este anuncio que se está pagando el bono, para que puedan ser beneficiados del mismo. Le agradezco mucho por la información esta mañana. Muchas gracias, y hasta luego. Hasta luego. Con esta información, y para que usted la tome en cuenta, tenemos que cerrar nuestro sector de la posinoticia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!